a montaje... vai contigo, va contigo vio, vio, vio uno así... exactamente derechito va contigo vio 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 vio... diablo no lo tumbe estaba de un tiro el que pucho mas adelante ese esta mas abajo izquierda delamer mierda hay uno mas de abajo izquierda, un randy un randy le dio a el creo nos van a rodear ese es un randy Este es otro equipo ¿Con cuál peleas ustedes? Los de Ixila tienen que estar cerca encima de nosotros ya Mira que dios hecha Mierda Estas bien durísimo Tiene que faltar el de izquierda Aquí está, aquí abajo No Bruce, esto es otra cosa Todavía, todavía el Usinex No he tenido ni la oportunidad de disparar Oh shit, arriba estoy Vamos a bailar En el entrenamiento Ah, me tumbó Maldita sea Me rompió el pecho Tiene que estar guancho Pero se escuchó otro tiro de ahí No, no, no Yo la llevo en pica Ya hablo, la Kriptonita, la Pister La leyenda Es Miranda, pero Cablo, no, estos frames Están del carajo, Bruce Mira, se pone solita Esos son los que yo veo Hay dos más izquierdas Sí, el de M16 Ay, baby, te vas a guayar Vámonos, José Míralo, míralo, míralo Está guayando más un skinny ese tipo Así sí Así sí le llevo Mira esos frames Mira esos frames Tiene tres encima ese tipo No los veo, no los veo No, cabrón Mira esos frames, Bruce Lo tumbaron de otro lado No, lo tumbé yo Ah, tú y tú Le enseñé los frames ¿Dónde están los? Quieres probar los frames también ¿Quieres probar los frames? ¿Quieres probar los frames? No estoy bien todavía Quieres preparado Ese probó los frames Ese probó los frames No, maldita sea Está en una piedra Frente a mí uno Está corriendo, está corriendo No, no, frente a mí El otro está corriendo Me metí tres Me jodió Lo tumbé, lo tumbé Qué leche Me dio con Con el El blast DJ, DJ blast Pues no sé cuán cerca En mi izquierda Tengo los otros locos Oh, míralo ahí Caguabonga Caguabonga Ese tiene que ser el sniper En esas casas de la derecha Hay gente Oh, yo estoy dentro Me quedo en el shack En el shack siento que Puedo cubrirme mejor Pero me va a sacar Para la otra zona Es un tipo a la derecha A los 60 FPS No se ve la bala Es un tipo en el tope Había en la esquina de esta casa Bruce, de ese garaje Que estaba a la izquierda ¿Viste uno en la esquina? Sí La esquinita A la izquierda El de la derecha Lo vi ahora Oh, ok Tiene una hermana ahí Está acostado Fucking fuck ¿Esa es la casa que está adentro? Sí, Bruce Esa es la maldita casa Lo va a revivir A ver Qué carajo Aquí lo único que me puede matar Son granadas ¡Diablo! Yo no vi ese de la piedra Maldita sea Iron Man Vamos, por favor No me falle Me fallo Granada ¡GIGI! ¡Buena, cabrón! Oh, shit Va, ese quedó en el avión ¡Mierda! Se raptaron a bajes Cabrón Oh, my God Raptaron a bajes En el avión Tenemos Dos tipos aquí Cerquita Cuatro tipos Bruce, pa' los warehouse Buena suerte Bueno, Kay Cayó uno en la mierda Esta No tengo arma O tengo arma ahora Dermel, allá había una escopeta Yo creo No sé No hay nada aquí, baby No bueno Tengo buenas noticias En los generadores hay uno, Dermel Sí, sí Sí, sí Oh, shit Ese me puede flanquear No No Este mamá huevo está hablando muteado Está hablando muteado el mamá huevo Ay, Dios mío Yo lo que tengo es escopeta Buena suerte Tengo uno aquí, Bruce Enfrente de mí Sí Tienes uno bien cerca Tú tienes la pister, mátalo Tienes tres ahí Oh, mierda Está en el En el finger, Bruce En la máquina esa En la máquina esa del Oh, pelee, cabrón Están todos aquí, cabrón Oh, mierda Sí, te están puchando Te echo para atrás Está puchándote uno, heavy Uno solo, derecha Sí, está aquí conmigo Dos ahora Ay, cabrón Ellos no saben Tiene escopeta Ellos no saben Cómo hacer esta mierda Voy para allá, cabrón No se va a joder No me jodas Bueno, está puchando el otro Está puchando el otro Por izquierda afuera Uy, viene otro Por izquierda afuera también Más lejos que ese En container Dale, Yuca Dale, déjate sentir, baby Déjate sentir No Te echo para atrás, cabrón Se entró para el warehouse Salió de nuevo Salió Está por la izquierda Va a revivir Va a revivir Coño, le iba a pedir La UMP a Dermel Porque sabía Que se iba a dejar tumbar Y no se la pedí Se vivió Se vivió Uy, le diste Coño, mano Lo sabía, cabrón Yo creo que no se curó Yo tampoco Tengo para curarme Cabrón, tú le diste a ese tipo, loco Qué carajo Están por izquierda Uno de la Del warehouse Y el otro está container Oh, shit, contenedores Cabrón, yo tengo huevos aquí La pista, toma Toma huevos Mira, mira, mira Estoy loco Hay otro por aquí Lo escucho Lo escucho Buenas Yo voy a revivir Tengo el bol de allá Viene, viene Va, este es Dermel ¿Dónde, Bruce? ¡Te he montado en el techo! ¡Te he montado en el techo! ¡Te he montado en el techo! ¡Te he chuché Dermel! No, no, está arriba, cabrón Está arriba ¿Dónde es el techo? ¡Cabo en el piso! Espera Esta, 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 esta arriba dice el hijo de puta Tiene gente Sigue ahí en el frente mío Ay, que broma, este tipo va a caer en mi casa Darle dos pisos Darle dos pisos Va a caer en mi casa, en la roja Y a mí no me ha salido en el juego Holy shit, la chuleta No me ha salido en el juego Hay uno aquí conmigo, me jodí Yo estoy muerto Demon, ¿tallá cayó uno? Si, si ¿Para dónde tú estás, Demon? Bueno, que para el otro lado Para el lado mío, ¿dónde yo estaba? Cayeron dos Salieron entonces yo tengo una hango Es viga uno allá adentro Yo maté dos aquí Vamos a estar uno ¿Qué? Oh ya Queda uno aquí conmigo Limpio ahí bien Limpio ahí bien, ¿no? Puedes estar a gusto ya, ¿vás? ¿Venía uno para acá? ¿Conmigo? No, no, no Pero yo creo que había uno aquí conmigo Porque había un 3 o 4 Oh, mierda Me craschó el juego El primer crash del X No, ¿cómo puede ser eso? El primer crash del X Pero vuélate esto Coge, coge Mete el celular del timer Vuélate cómo entro ya Ya entré Ya entré Maldita sea Me embosté Sí, cabrón, ya estoy Todo va volando No, tú no craschaste Sí, crasché, cabrón Se ve hasta más lindo el lobby y todo Mírate eso Me mataron ya Yo estaba caminando en el open Eh, te metieron unas Unas valles Oh, eso fue valles entonces Cabrón, me metí dentro de la montaña Ok Tú me metiste un puño, cabrón No Ya les te valles No perdona uno, mano Yo te voy a NORTE No perdona uno, cabrón No perdona uno, cabrón No perdona uno, cabrón Unitregродo Yo te veo No perdona uno, cabrón Y te metiste tu